El cielo completamente despeja El cielo completamente libre de nubes para el día de mañana miércoles con las mismas condiciones de temperaturas A partir del día jueves incrementa la nubosidad a parcialmente nublado, temperatura mínima de 22 máxima que estará registrando los 32 grados centígrados Para este fin de semana se mantiene el cielo parcialmente nublado pero llegan nuevamente las lluvias a Monterrey Las temperaturas mínimas oscilando de los 21 a los 22 máxima de 32 para el día viernes El sábado alcanzando los 30 grados centígrados y para el domingo en 28 grados Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar que el frente frío número 1 se disipa al norte del Golfo de México Y ingresa el frente frío número 2, entra sobre la frontera norte pero se disipa muy rápido durante las próximas horas Así que tan solo provocará un ligero descenso en las temperaturas para los estados de Chihuahua y Coahuila solamente al norte de estos estados Además tenemos canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, esto provocará que se presenten algunas lluvias Y lo mismo para el Golfo de México tenemos otro canal de baja presión lo cual estará provocando que se presenten precipitaciones para el sur y sureste de la República Mexicana Vamos a ver como están las condiciones sobre el territorio nacional y Texas El cielo completamente despejado en Tijuana, Chihuahua, Dallas, McAllen y Saltillo Para Tijuana alcanzando los 29 grados centígrados Lo mismo para Chihuahua, Dallas alcanzando los 33 Lo mismo para McAllen, Saltillo temperatura mínima de tan solo 14 grados centígrados La máxima estará registrando los 23 Guadalajara, nublados variables donde se estarán presentando lluvias Con una temperatura mínima de 19, máxima que estará registrando los 25 Se presentan lluvias también para Acapulco con una temperatura máxima de 32 Lo mismo que en Cancún, Veracruz alcanzando los 33 grados centígrados Para Hermosillo la temperatura máxima estará alcanzando los 40 grados El cielo completamente despejado Lo mismo para San Antonio, el sol a todo su esplendor alcanzando una máxima de 36 Lo mismo en Laredo, Tampico temperatura mínima de 23, máxima que llegará a los 32 Torreón alcanzando los 30 grados centígrados El cielo se mantiene con muy escasas nubes, Mazatlán, nublados variables Condiciones muy estables con una temperatura mínima de 25 Máxima que estará registrando los 32 grados centígrados Para el DF, el cielo mayormente nublado donde se puedan presentar algunas ligeras precipitaciones Con una temperatura mínima de 16, máxima que se elevará a los 26 Oaxaca alcanzando los 27 Las mismas condiciones, el cielo mayormente nublado Acompañadas de precipitaciones Y Mérida alcanzando los 34, donde también se estarán presentando lluvias El día de hoy el sol salió a las 7 de la mañana con 30 minutos La apuesta será a las 7 con 34 Lo cual nos dará un total de luz 12 horas con 4 minutos Y les recuerdo que la fase luna actual es una hermosa luna llena Que dará cambio a un cuarto menguante este próximo 26 de septiembre A las 22 horas con 35 minutos Más adelante, más información de pronóstico del tiempo Se está comiendo que tengan muy buen provecho Más adelante, más información de pronóstico del tiempo